Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Uara y Isabel. Ahora les voy a mostrar la nueva funcionalidad que tiene el nuevo visor de Zappolife, que es el 2.8.1. Los que ya han experimentado visores basados en el código 2, como Phoenix, como Kirsten, o como el visor oficial, ya conocen la funcionalidad del Shored Media, que te permite integrar completamente a internet con Zappolife. Es de esa manera que yo, por ejemplo, aquí en mi oficina puedo tener mi calendario de Google, y desde aquí puedo, por ejemplo, sencillamente crear un nuevo aviento, etc. Cuando yo trabajo en mi calendario de Google, a través de Shored mire aquí, todo esto se controla, digo controla, o se ve reflejado en mi blog, o en las páginas webs donde aparece mi calendario. Fíjense, esta laptop de aquí, estoy en mi Google Plus, y Google es una versión totalmente funcional. Tengo mi laptop dentro de internet. Pero ahora, hay algo más que es muy interesante. Fíjate, si tú abres tu página de perfil y apretas el botón perfil, entonces va a aparecer esta nueva página. Esta página es la red social de Zappolife, donde tú puedes escribir tu estado, compartirlo con tus redes sociales, con Twitter o con Facebook. Y también puedes integrar otra serie de redes sociales que tú tengas, como por ejemplo, tu YouTube o tu Flickr. Ahora te voy a explicar un poco cómo funciona esto. Aquí en este botón base, tú puedes compartir algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir un tutorial sobre esto. Y aquí tienes tres botones, si tú has configurado tus cuentas, puedo decir que, para empezar, añada mi habitación, después que lo comparta en mi Twitter, después que lo comparta en mi Facebook. ¿Qué hacemos? Apretas el YouTube compartir. Y entonces, en un segundo, vas a ver que ya nos va a llegar la confirmación. Aquí está, ha sido posteado en Twitter y en Facebook. Bueno, vamos a esperar un poco. Aquí está tu perfil. Este es tu perfil que siempre, ¿no? Con la diferencia que aquí tú tienes todo lo que has ido posteando a través del tiempo. Y aquí tienes la forma más tradicional, digamos, con una diferencia. Aquí está tu biografía, lo que antes era Second Life Info. Y aquí están los intereses. Bueno, esto es muy interesante porque si tú configuras tus intereses, vas a ver, más aquí te voy a mostrar en recomendaciones, ¿qué aparece? O te lo muestro ahora mismo. Mira, en recomendaciones aparecen todas las personas que tienen intereses en común contigo. Les puedes mandar un IEM acá o añadirlos como amigos. Si haces un clic aquí, te muestra, por ejemplo, qué intereses en común tiene esta persona. A él le interesa los bienes raíces y todo lo que sea expresiones de creatividad. Vamos a volver aquí, donde estábamos, en perfil. Este, aquí no tenías más cambio, ¿no? Aquí tienes tu foto, etcétera, etcétera. Y aquí arriba tienes tus destacados, como siempre los has visto aparecer, pero ahora se ven un poco más bonitos. A mí me gustan más, ¿no? Este, fíjate, ahí están todas las fotos, tus grupos y tus notas. Ahora vamos a venir aquí a notificaciones. ¿Qué sucede? En notificaciones, aquí está todo lo que ha ido sucediendo respecto a lo que tú publicaste. Por ejemplo, a IEM le ha gustado, le ha encantado una publicación que hice. Si hago clic en publicación, voy a ver cuál es la publicación. Fíjense, esta. Y aquí en el grupo de Facebook, a Facebook, trying to post from Psycho Life. Entonces, ahí vienen todas las notificaciones. Si tú tienes una notificación nueva, vas a ver aquí que aparece un número, que es la cantidad de notificaciones nuevas que tú tienes. Vamos a venirnos aquí a ajustes, ¿no? Y fíjate como ahora tú tienes muchas cosas más que ajustar. Tu imagen de perfil, que es esta foto de acá. Tienes el nombre mostrado, que es el nombre que tú te pones. El nombre de usuario es el de abajo, el que no puedes cambiar. Tienes tu biografía, que ahí mismo puedes cambiar cualquier cosa. Tus intereses, aquí puedes ir añadiendo intereses. Si tienes un blog o algo, lo escribes aquí. Aquí está tu identidad con redes sociales. Por ejemplo, si yo tengo un LinkedIn, hago un clic aquí, pongo mi contraseña y queda automáticamente enlazada mi identidad social de LinkedIn con mi Psycho Life, ¿no? Y si tienes compañía, está por aquí, mi imagen del mundo real y la biografía del mundo real. Todo eso no cambia mucho. Lo que sí es muy interesante es que tú tienes tus opciones de privacidad. ¿Quién quieres que vea tus comentarios? Que lo vean todos, que lo vea solamente Psycho Life, solamente tus amigos o que no vean algo. Ahora con esto, tú puedes controlar la privacidad de cada cosa, tus comentarios, el acercamiento, el mundo real, intereses, grupos, destacados. Las notificaciones son las opciones de qué tipo de notificaciones quieres recibir. Por ejemplo, si alguien ha comentado después de un comentario tuyo, quiere recibir una notificación dentro de Psycho Life o por email. Y lo mismo con las publicaciones y con el perfil. Finalmente, aquí tienes a tus amigos donde puedes, aquí apretar el botón, guardar primero. Bueno, en esta última lengüeta de amigos, tienes tu larguísima lista de amigos con las opciones que tú ya conoces. Espero que te haya servido este tutorial de cómo utilizar este nuevo social media que tiene el visor 2.8.1. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao, chao.